Hola amigos, bienvenidos a este programa. Ahora que hemos visto el segundo episodio de La Isla, toca comentarlo con uno de sus protagonistas, con David Martínez, que hoy nos trae muchas, muchas novedades y además un compañero. Os traigo muchas novedades y os traigo un invitado especial, alguien que estuvo con nosotros en La Isla. Y es que... ¡tengo el cuchillo! Cuéntanos cómo es. Os voy a mostrar el cuchillo de supervivencia que tuvimos en La Isla. No era este exactamente, sí es el mismo modelo, es un Cudeman SVK-1. Y bueno, pues así a grandes rasgos os voy a explicar en qué consistía esta herramienta. No era exactamente un arma, es una herramienta. Es un cuchillo de hoja enteriza, lo que significa que es una sola pieza de acero, para evitar que se parta, que va cubierta por un mango sintético en color naranja. Tiene un talón, una parte de atrás metálica dura, que nos puede servir para golpear cosas pequeñas, no nos vayamos a cargar el cuchillo. Pústralo, muéstralo, ¿cómo se haría? Pero bueno, con esta parte de aquí detrás puedes golpear para abrir unas almendras o para asegurar un clavo, no hay ningún problema, tiene otra parte rugosa para apoyar el pulgar, como explicamos en el otro programa cuando haces trabajo fino. Aquí tiene una parte curva donde se coloca el dedo, puedes colocarlo debajo o puedes colocarlo encima, porque todas las partes del cuchillo son esenciales para trabajar. Es un cuchillo que solo tiene filo, no tiene parte aserrada y corta bastante, no te voy a enseñar cómo corta porque lo pudimos comprobar en el programa de ayer. Ya veis lo que corta un cuchillo, pero además de eso, pues bueno, decir que es un acero al carbono, acero tipo bowler y que... ¿Este agujerito, por ejemplo, para qué sirve? Cuéntanos. Ese agujerito se utiliza para colocar un cordón fiador, como este que tenemos aquí. Tú puedes atar un cordón, puedes meter un cordón por el agujerito y atártelo después a la muñeca para no perderlo. O bien atar el cuchillo y después introducirlo en la funda, por si se te sale de la funda, no perderlo. Y también el color va un poco en esa dirección, ¿verdad? Bueno, sí, esto se llama SVK, este modelo de cuchillo, porque viene de Survival Kit, supongo, y bueno, pues se trata de no perderlo porque si se os cae el cuchillo en la arena y le dais una patada es muy posible perderlo. En cuanto a la funda de cuero, pues la gracia está en que podemos colocarlo utilizando esta trabilla en el cinturón, de esta manera, o un estilo que yo prefiero más porque se engancha menos, colocarlo en horizontal. Como si fuera una riñonera, ¿no? Algo así. Sí, eso es. Por la parte trasera. Y pues estuvo con nosotros 28 días en la isla y... Un fiel compañero, ¿no? Sí, sí, hay que agradecerle que, bueno, lo notaréis en el programa. Al principio del programa se ve a mucha gente que no lo utiliza bien, que los vamos maltratando, pero bueno, aguantó los 28 días y los necesitamos en ciertos momentos y la verdad es que, pues eso, le he cogido cariño al SVK-1 de Cudemán, que por cierto es un cuchillo español, está hecho en Albacete. Ah, mira, es importante. Y bueno, pues dicho esto, ya os he presentado a mi amigo. Eso es. Vamos a continuar con el programa. Pues hemos visto que una de las grandes cosas que suceden en este programa es los problemas que tenéis con el agua potable, con el agua dulce. Ya sabéis que están en una isla en la que, aunque están en una temporada seca, hay muy pocas precipitaciones y entonces conseguir agua de lluvia, muy complicado, hay que encontrar una fuente de agua potable, de agua dulce. Y bueno, salisteis un poco del apuro en el programa anterior, diluyendo un poco de agua de mar en el agua dulce. ¿Qué porcentaje se puede utilizar de agua salada para que no sea peligroso para la salud? En el mundo ideal no se utilizaría nada. Pero en nuestra situación, más o menos hicimos una mezcla de un 20% de agua salada respecto a un 80% de agua dulce y cuando lo bebíamos aquello sabía a gloria. Es el mejor agua que he probado en mi vida. Porque, ¿qué puede sucedernos si bebemos, si consumimos agua de mar, que también hemos visto ya? Bueno, el agua de mar es muy destructiva. O sea, todas las historias de náufragos que conocemos siempre te dicen, nunca debes beber agua de mar. En una situación extrema podrías hacerte un enema con agua de mar y tratar de absorber parte de la humedad, pero no ingerirlo porque las células tienen que compensar la salinidad de aquello que ingieres y al final te deshidrataría mucho más. Ese agua salada se llevaría el agua que tienes en tu cuerpo en lugar de permitirte hidratarte. Así que, bueno, pues como habéis visto en el programa de ayer, Miguel ya se encontraba mal. Era la persona que decía que se podía vivir bebiendo agua de mar. No es cierto. Se debe evitar por todos los medios posibles. Hay otras soluciones. Hay otras soluciones para conseguir agua dulce. Si no hubiesen encontrado una fuente de agua dulce para poder subsistir, sí que se puede hacer un sistema para desalinizar el agua del mar y que sea consumible y que por lo menos nos hidrate, ¿verdad? Bueno, pues sí. Voy a hacer una matización aquí, porque Raquel os está liando. Agua dulce y agua potable no es lo mismo. También tenemos que ver que cuando consigues agua dulce, puede tener bacterias, enfermedades y demás. El agua dulce requiere su tratamiento. Pero vamos a la otra parte. Y soy madre, ¿eh? Hay que hervirla, hombre, por Dios. Es que debería saberlo. Hay que hervirla, hay que filtrarla. Efectivamente, efectivamente, perdonadme. Pero bueno, ahora vamos a... ¿Cómo sacar agua potable a partir del agua de mar? Pues lo que hay que hacer es destilarla. La sal está disuelta en el agua de mar, de manera que aunque la filtrásemos, no conseguiríamos separarlo. Hay que evaporarla y entonces para ello necesitamos un recipiente estanco. Lo evaporas, el vapor de agua debería subir por un tubito, que hace las veces de un alambique, y cuando se enfría, por la temperatura ambiente, se condensa. Esas gotas de la condensación son agua dulce. Cuando el agua sea destilado solo una vez, ese agua se puede beber y nos va a hidratar y va a ser seguramente el mejor agua que tengamos en la isla. Si se destila muchas veces, habría que añadirle un poco de sal porque se necesitan electrolitos. Tú necesitas que tu cuerpo sea capaz de absorber el agua. Si tomas agua completamente destilada, creo que es un agua que se utiliza para las planchas o para los coches, el cuerpo no es capaz de retenerla y según la tomas la pierdes. Así que bueno, pues están esas dos partes. Tiene que tener un poquito de sal, no puede tener demasiada sal. A raíz de agua de mar, pues se puede evaporar y después condensar y sería un agua apta para el consumo. ¿Cuál es el problema de la destilación? ¿Qué necesitas? Evaporar en un continente estanco. ¿Y eso no es fácil de conseguir en la isla? No es fácil de conseguir. En la isla nosotros lo que utilizábamos eran botellas de cristal. Y las botellas de cristal tienen un problema añadido y es que al someterse a una temperatura alta como es el fuego y después rellenarlo de nuevo con agua fría, la mayor parte de las veces el cristal estalla. Entonces, bueno, pues... No soporta la temperatura. No soporta el cambio de temperatura. Nada es fácil en la isla. Bueno, teníamos otras opciones más que seguro que las habríais pensado porque las hemos oído mil veces. ¿Y por qué no beber su propia orina? Pues cuéntanos, por ejemplo, ¿por qué no beber tu propia orina? Está bien lo de tu propia porque, claro, beber la orina al vecino le añade un problema adicional. Bueno, pues puedes beber tu propia orina, pero solo si estás muy hidratado. ¿Sabéis? Cuando hacemos pis y sale casi transparente, significa que hay muy pocas toxinas y mucho agua en lo que eliminas. Y solo una primera vez. No soportaría volver a reciclarla. El problema está en que en la isla no estábamos muy hidratados y, claro, pues los primeros días, sobre todo, orinábamos muy poco y con mucha cantidad de... Muy concentrado, ¿no? Eso es, muy concentrado. Esto es un poco asqueroso, pero hay que contarlo porque ¿quién sabe quién no puede acabar en una isla de cierta mañana? Muchas toxinas y poco agua. Claro. Así que, bueno... Otra opción, los dones que tenía la isla para vosotros, esos maravillosos cocos, el agua de coco podría haberos hidratado. Otra de las maneras en las que podríais haberos hidratado es tomando agua de coco, que teníais también bastantes en la isla, pero teníais sus problemillas, ¿no? Bueno, los locales llaman al cocotero, a la palmera, el árbol de la vida, porque tiene un montón de usos que ya hemos visto, algunos, y que iremos viendo a partir de ahora en otros programas de la isla. El agua de coco es mágica, tiene muchos nutrientes, tiene una parte de aceites, sabe rica y, además, pues es potable. El problema de todo esto radica en que no es nada sencillo coger un coco, porque hablamos de palmeras que estaban muy altas, y no es nada sencillo abrir un coco. No sé si os acordáis de Náufrago, la película de Tom Hanks, todo lo que le cuesta abrir un coco. El coco no cae como lo tenemos en la frutería. El coco tiene una cubierta vegetal bastante gruesa, y cuando digo bastante, pueden ser 5 o 6 centímetros de grosor, que hay que romper y después abrir la cáscara dura, esa peluda, que sí vemos en la frutería, sin que se derrame el agua que hay en su interior. Bueno, pues una vez que ya tenemos todo esto, hemos conseguido nuestro coco, tenemos un problema adicional, y es que si tomas más de dos cocos al día, que por supuesto no llegan a los dos litros de agua, te puede causar diarrea, y la diarrea a su vez te puede causar deshidratación, porque vas perdiendo nutrientes y vas perdiendo agua, y encima te encuentras mal para ir a buscar agua. Así que, bueno, nada es fácil. Nada es fácil, nada es fácil. Pero es que además, ya visteis en el primer programa que consiguieron hacer el fuego al final del programa, pero claro, el fuego hay que alimentarlo. Lo cual quiere decir que hay que hacer una labor de mantenimiento que como mínimo para sobrevivir tenéis que tener las fuerzas necesarias para conseguir comida y para mantener vivo el fuego. Es lo mínimo para sobrevivir, ¿no? Sí, ahí... esto es muy obvio. La manera de conservar el fuego es echando cosas para que se quemen en la hoguera. Cada persona actuaba atendiendo a sus criterios. Yo personalmente me levantaba e iba por leña, antes incluso de saludar a la gente. Era mi primera labor en el día. Y, bueno, pues podía recoger los troncos que arrastraba la marea y que se habían secado, utilizarlos como leña, y así mantener viva la hoguera. La mayor dificultad, claro, está en que había que mantener el fuego durante todo el tiempo. Eso requería que al menos hubiera una persona de guardia en el campamento siempre y que esto se extendía también por las noches. Por suerte, la isla no te deja dormir mucho. Así que, bien fueran por los ruidos, bien fuera por el frío, que lo hacía de noche, nos levantábamos más o menos cada dos horitas y aprovechábamos para controlar si seguía encendido el fuego. Las temperaturas que teníais más o menos, ¿en qué horquilla oscilaban más o menos? Pues yo creo que de día las máximas rondarían los 40 y muchos grados y por la noche debían bajar a unos 16, que no es mucho, pero como no teníamos más ropa que la puesta y estábamos al lado del mar, porque lo que sí había era mucha humedad, pues se pasaba frío. Y bueno, pues... Y ahora te quiero hacer otra pregunta, porque es algo que seguro que muchos lo habéis pensado en alguna ocasión. Yo cuando he viajado, por ejemplo, a Oriente Medio y a estos países, siempre toman las bebidas calientes o del tiempo, nunca frías, porque parece ser que te produce una deshidratación más rápida o absorbes menos los nutrientes del agua cuando lo haces frío. Vamos, como que te da más choque térmico, no sé exactamente qué es, pero... También es una cuestión de sensación. Si tú tomas algo caliente, sientes que el ambiente está más fresco. Pero bueno, la temperatura del líquido no afecta demasiado al hecho de que lo absorbas más o menos. Lo que sí es, te puede refrescar más por eso, porque si tú tomas algo caliente, el exterior te parece más fresco. Nosotros no teníamos manera de enfriar nada. Claro. Pero sí que, por ejemplo, es más conveniente hidratarse cuando tienes mucho, mucho, mucho calor, o a lo mejor si bebéis por la noche os hidrata durante más tiempo, porque... No, el agua no es como la comida. Cuando una persona toma alimentos, el cuerpo se va acostumbrando a los alimentos que toma, a la cantidad. De manera que si cada vez comemos menos, nuestro cuerpo cada vez tiene menos hambre. Si habéis hecho alguna dieta, seguro que lo habéis notado. Que después de varios días, el estómago se hace un poco más pequeño y el cuerpo demanda menos alimento. El agua, ¿no? En el consumo de agua, te da igual tomarte un litro de agua al principio del día que irlo espaciando a lo largo del día. Siempre desde un sentido, desde un punto de vista fisiológico. A lo mejor anímico y de bienestar, pues... dividir tu agua en tres vasos o en tres tapones diarios te sube más la moral que tomártelo todo por la mañana y saber que no vas a volver a beber agua en todo el día. Esa es otra de las cosas que te quería preguntar. ¿A qué riesgos se expone una persona que no bebe suficiente agua, sobre todo en estas condiciones que hablamos, de estas temperaturas? Bueno, el primer riesgo es sencillo y es morirse. Una persona puede soportar hasta tres días sin beber agua. Y después se muere y se acabaron todos sus problemas. Si tenemos una ingesta de agua menor, pues notas debilidad, torpeza. Torpeza incluso cuando hablamos. Yo notaba que me costaban estructurar las frases. Ya me cuesta a día de hoy, pues imagina, sin beber. Se te olvidan las palabras. ¿Cómo se decía esto? ¿Te cuesta moverte? Por supuesto, estás agotado. Hay que tener en cuenta que como en la selva encima estás sudando constantemente, pronto llegan los dolores de cabeza. Y a lo que no llegamos, pero que son síntomas también de la deshidratación, pues es eso, problemas en la piel, labios que se agrietan, pérdida del conocimiento, malestar general, debilidad. Y por último, pues ya os he contado lo que pasa. Y una de las cosas que más me llamó la atención en el primer programa, y porque era el primer programa, era muy pronto, es que un compañero tuyo decía que estabais desnutridos. Y yo pensé, ¿desnutridos? ¿No les ha dado tiempo a estar desnutridos? Quiero decir, deshidratados, desde luego. Pero desnutridos es imposible, está poco tiempo, ¿no? No, no, a ver, la naturaleza es sabia, de manera que mientras tienes sed, encima no te atormenta con el hambre. Por supuesto no habíamos comido, es verdad que nuestro cuerpo empezaba a reclamar alimento. Si os fijáis, en el primer programa se ve que todos estábamos fondoncillos, se nos ve y todos íbamos con nuestros michelines porque nos habíamos preparado para ello. Habíamos comido de más. Podéis hacer vosotros mismos una comparativa, a medida que vaya evolucionando la isla, veréis cómo se nota la pérdida de peso. Pero bueno, mientras piensas en agua, no piensas en otra cosa. ¿Y cuántos kilos bajaste? Cuéntanos. Pues no sé si eso os lo puedo decir, porque lo iremos viendo a medida que avanza el programa, pero muchos. Pobrecito mío. Bueno, pues nada, seguiremos hablando con David Martínez sobre la isla y ya sabéis que cada miércoles a las 10 y media en la sexta pues podréis ver sus aventuras. Así que nos despedimos hasta entonces. Chao, chao.